Hola, soy la profesora Flavia Pandolfi de la Escuela 82, estamos acá otra vez en el rinconcito de ESI. Logramos empezar a trabajar y adaptarnos, es difícil, cuesta más, porque siempre es a través de... creo que el celular es nuestra herramienta principal del trabajo y para poder conectarnos con las familias y poder intervenir ante las situaciones que lo necesitaban. Estaba conociendo el lado oscuro de este sistema judicial, y ahí es cuando se ve la función de la mujer, la mujer como objeto de seducción y la mujer subordinada al juez. Las leyes pueden estar, pueden existir, pueden estar al alcance de nuestras manos, pero si esa ley nosotros no la ejercemos, no la llevamos al territorio o al terreno, esa ley es de adorno. Hola Claudia, ¿cómo estás? Estamos acá nuevamente en la radio de la Esteban Laureano Maradona del 82. Hoy estamos con Claudia Ladire. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Flavia? Gracias por la invitación. No, al contrario, al contrario. Bueno, yo soy la profe Flavia Pandolfi, de Físicoquímica, y estamos otra vez hablando de ESI, vamos a estar entrevistando a algunos profes, y comenzamos por la DIRE, como corresponde. Bueno, contanos un poquito, presentate, ya te conocemos, pero igual, para las familias, tu trayectoria, tu rol en la escuela, que este año cambió. Sí, es así como vos decís, bueno, hace muchos años que estoy en la escuela, soy de base profe de Educación Física, muchos de los chicos que hoy están cursando fueron alumnos míos, otros ya han egresado, y bueno, y en este transitar educativo, el año pasado dejé de ser profe para convertirme en la vicedirectora de la escuela, y este año, a partir del 4 de mayo, la profesora Alejandra Fernández, que era nuestra directora, se jubiló, así que, bueno, es una egresada más del sistema educativo, y bueno, y acá estoy ahora en este nuevo rol de la dirección, que antes estaba muy de cerca, y bueno, y ahora desde otro lugar, un poquito con más responsabilidades, pero con el mismo cariño y amor de siempre que tengo por la comunidad. Bueno, contanos un poquito, vamos a hablar un poquito de proyectos de la escuela, primero por los que se hicieron el año pasado en forma presencial, y después por ahí un poco de lo que se hizo este año. Sí, la verdad que en forma presencial veníamos creciendo terriblemente como escuela, inclusive aparte de la parte de alumnos, también en proyectos, muchos proyectos, la verdad que cada departamento trabaja a conciencia y con un amor impresionante por lo que hace, tratando de dar y dejarlo mejor en cada actividad que se realiza, y muchos proyectos que fueron de forma conjunta, interarial, con varios departamentos interactuando, de ellos salió, si no sé si te acordás, la jornada de, una de las primeras jornadas que hubo de caminata saludable, que la hicimos junto en Articulando con la primaria, y bueno, fuimos hasta la placita que tenemos cerca, dos cuadras de la escuela, una actividad de todo el día, con muchos talleres de RCP, del cuido del medioambiente, sembrar en la plaza, sembrar en la puerta de la escuela, la alimentación saludable, y bueno, más que somos una escuela orientada en ciencias naturales, ¿no? Así que, muy contentos con esa actividad, que la idea era continuarla este año, como todos los proyectos, pero bueno, nos quedó ahí medio trunco, y el otro gran proyecto, además de este, netamente de la escuela, que tienen que ver con, no sé si te acordás también, los talleres que se hicieron, o la jornada de, la jornada que se hizo de proyectos de ciencias de cada departamento, donde hubo una muestra de cada departamento, que eso es algo anual, que se hace todos los años, y que este año la idea era abrir las puertas que tenemos internas, compartiendo con la primaria, y hacer que sus proyectos de ciencias, junto con los nuestros, sean todos en una sola jornada, un solo día, y poder seguir articulando, porque las familias son las mismas, los chicos, más allá de que terminaron la primaria en la 179, después continúan en nuestra secundaria, y bueno, lo mismo que el jardín, y poder compartir entre todos un lindo día. Bueno, ya se va a poder hacer, por ahora, hay que cuidar la salud. Bueno, y con respecto a este año, bueno, la radio, por supuesto, un proyecto hermoso, y se hicieron también otras cosas, desde las actividades, hubo una actividad semipresencial. Sí, la verdad que sí, este año, a pesar de esta gran dificultad de estar tan lejos, y manejarnos virtualmente, con todas las familias y con los chicos, bueno, la radio me parece que fue un gran proyecto, que empezó chiquitito, como un sueño, siempre lo digo, y hoy se refleja en toda la repercusión que tiene, en las escuelas, como también decidieron por ahí tomar esta idea, y desde algo muy básico, chiquito, poder convertirse en algo tan importante, y que lleve tanta, y tenga tanta repercusión dentro de las familias. Y por suerte, como fue creciendo también la radio, hizo que los chicos al principio que no se animaban a hablar, hoy los escuchamos, que nos mandan saludos, piden canciones, son parte de algunas secciones del programa, y eso es muy gratificante, porque es para ellos, y es de ellos, ese es el programa. Y después, con respecto también a esto que vos me preguntabas, de qué otros proyectos se fueron realizando, mucho tiene que ver que hubo un mes, mes y medio prácticamente dedicado, que todos los trabajos que salían de continuidad pedagógica tenían que estar basados en todas las materias, atravesados por la ESI, y un proyecto semipresencial, muy importante para nosotros, que fue el de los alumnos de sexto año, que bueno, que vinieron un día de la entrega de mercadería, les dimos un recorte de tela, otro día, otra entrega de mercadería, vinieron, nos trajeron el recorte de tela, y ahora con las profes estamos tratando de reorganizar esa bandera para que quede plasmada en la próxima entrega de mercadería. Y se siguen pensando cosas así, semipresenciales, donde no tenemos contactos con los chicos, digo, no tenemos contactos, solamente que vienen, buscan algo, o se quedan cinco minutos hablando con nosotros con distancia social, barbijo, y todos los requerimientos del protocolo para podernos, inclusive, reunir entre los que estamos, y bueno, de una forma muy acotada, pero bueno, aunque sea verlos cinco minutos, darles una explicación, decirles que ellos son muy importantes dentro de nuestra escuela, y bueno, y son nuestros egresados, así que son los más grandes, y se están yendo de una manera muy especial. Sí, sí, así fueron las cosas este año. Bueno, como también derribamos mitos para llevar tranquilidad a las familias, que vayan conociendo qué es la ESI, hay un mito en particular, como que pareciera que dentro del aula se pueda hacer cualquier cosa, como que si van a dar ESI, que qué les van a decir a los chicos, que capaz que lo que le digamos no sea bueno, entonces, contarnos un poquito cómo es el control de lo que se hace dentro del aula, y desde tu rol directivo también, yo como profe me doy cuenta, obviamente, y además de todo, el aula todo el tiempo están entrando preceptores, ¿no? Sí, 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 es así. Bueno, principalmente, en realidad desde el equipo de conducción, y esto pasa en todas las escuelas, nosotros tenemos documentos que bajan desde la provincia y desde la nación, y seguramente vos ya lo habrás explicado en otras transmisiones, bueno, las leyes, los números, que son los que nos avalan y los que nos dicen, pero inclusive con cualquier materia y desde cualquier aspecto, cuál es el contenido a trabajar durante el año, y según el año, ¿no? La ESI es la Educación Sexual Integral y está involucrada o atraviesa todas las materias. Hay materias, obviamente, donde se puede hablar mejor, porque el tema da para poderlo hablar mejor, y hay otras materias que uno sin querer las habla, y hablar de la educación sexual hablamos siempre, no necesariamente tiene que estar como contenido dentro de una materia. Primero partiendo de eso, que, o sea, los contenidos están estipulados, y que cuando el departamento de cada área se junta para planificar, proyectar el año, supongamos que surgen visitas guiadas, algún taller de, o algún proyecto de, y que viene con algo por ahí diferente o novedoso de lo que se viene haciendo fuera de la escuela, siempre se plantea en la dirección. Eso, así que ya ahí, desde ahí está el primer control por ahí pedagógico que uno realiza, porque los docentes siempre están acompañados por una planificación anual, y el proyecto tiene que estar escrito. Eso es el primer canal de control. Y después, como vos decís, las escuelas hoy en día, nuestra escuela es muy particular, tiene todos los salones, que cada salón son grandes peceras, porque tienen grandes ventanales que dan hacia los pasillos, entonces uno puede ir pasando, y yo particularmente, el año pasado, mientras que era vice, pasaba, miraba, y si veía que estaban hablando algo interesante, me metía en el salón y me quedaba en la clase ahí, a charlar con los chicos, y no tiene que ver con un control, sino con un acompañamiento. Claro. Entonces, sí, los chicos, viste, como que se sienten más acompañados, y uno puede también vincularse de otra manera, y en ese vincular genera respeto, responsabilidad, mutuo, para los dos, tanto para el alumno, el estudiante, como para el docente, y para, en este caso, el cargo jerárquico. Y bueno, la idea es involucrarse, la ESI, por ejemplo, no solamente desde las ciencias biológicas, o ciencias naturales, fue tratado, muchos temas desde la literatura, u obras de teatro, y están atravesadas también por la ESI, desde la educación física, desde el arte, todas las materias en algún momento hacen hincapié sobre la persona, sobre la decisión sexual, sobre cómo uno se ve o se siente con respecto al otro, más allá de su aspecto físico, su manera de vestir, su manera de hacer, sus modos, y también, bueno, es una construcción colectiva, definitivamente, que el adolescente transcurre y está adoleciendo junto con nosotros, así que bueno, nosotros somos, tenemos que ser los pilares que estemos ahí para acompañarlo en todo ese proceso, sea cual sea su decisión o su inclinación, o su manera de sus gustos musicales, de acompañarlo, que Eva es la persona que se está formando para convertirse en adulto, en adulto responsable. Claro, claro, sí, tan importante todo ese acompañamiento, más allá de una jornada, una charla, una actividad específica, se habla mucho justamente de que la ESI es todos los días, porque es todo eso, ¿no? Hasta a veces la manera de tomar lista, en algunos casos, es que muchas veces implica el por qué un apellido lo quiere usar y otro no, y respetárselo, más allá de lo que después quede en los papeles, ¿no? Es respetar la identidad, es respetar y escuchar al otro, y yo también reconozco que nosotros los adultos tuvimos que ir modificándonos en este crecimiento, y bienvenido sea, bienvenida sea en todas las leyes desde el matrimonio igualitario, desde el cambio de género, desde la apreciación de cómo uno se siente y se ve, para poder tener una partida de nacimiento según tu necesidad, y cómo vos te ves, y siempre teniendo en cuenta que no son cosas que se hacen de un día para el otro, que hay un acompañamiento psicológico, y que no es que, digo, ay, bueno, hoy me siento, en vez de llamarme Claudia, me quiero llamar Juana porque me gusta que me digan Juana, voy y me cambio la partida y el nombre, y no, la realidad es que no, que hay todo un acompañamiento atrás, médico, clínico, psicológico, y que realmente le dé validez a esta situación, tanto para adultos como para chicos, ¿eh? Sí. Pero bueno, en el adolescente que se está forjando y se está creando su personalidad es mucho más importante nuestro rol. Tal cual. Tal cual, que aparte de ese rol de la escuela, es decir, todas las dudas y todo el acompañamiento que necesitan los adolescentes lo va a ir a buscar a la familia y a la escuela, y ambos tienen que estar, porque si no lo va a ir a buscar a otro lado y ahí no sabemos. Y ahí sí, no hay ni control, ni ley, ni marco legal, ni marco pedagógico, entonces tiene que estar entre la familia y la escuela. Tal cual. Bueno, bueno, te iba a preguntar por qué te parece importante la implementación de la ESI, pero está más que contestado. ¿Cómo se puede trabajar la ESI desde la educación física, que es tu cargo de base, tu cargo? La ESI se trabaja todos los días, desde que los nenes están en jardín, hasta el ciclo superior, y cuando egresan y se van y dicen, bueno, puedo hacer un deporte, desde jugar al fútbol, hasta, no sé, si van a un gimnasio, una pileta, lo que decidan hacer. siempre está presente, por ahí el área de educación física, lo que tiene es que trabaja más sobre el cuerpo, con el cuerpo, con el otro, y siempre, bueno, viendo que estos cambios corporales y madurativos de la persona y de los chicos principalmente, porque un nene de 11, 12 años que recién ingresa a nuestra escuela en primer año, no es lo mismo que los chicos de 17, 18 que están ingresando. Entonces, imagínate que en ese transitar de la escuela el físico cambia, ellos cambian, se modifican, y nada, siempre respetándolos, yo digo, desde la ESI, mira el ejemplo que te voy a dar y espero que les sirva a todos, no es por calificar, no es porque queremos decir, bueno, en esta escuela sí, o en esta escuela esa, pero uno cuando, yo siempre le digo a las chicas, más que nada con todas las cuestiones que también están pasando a nivel social y para afuera, y tiene que ver con el cuidado, porque la ESI es eso, es cuidado del otro y del cuerpo y de uno mismo. Entonces les digo, bueno, chicas, ustedes cuando vienen a la escuela, vienen con el guardapolvo, no vemos lo que tienen bajo, si la remera está rota, sucia, es con brillo o es divina, pero vienen con el guardapolvo que en un punto a todos nos pone iguales, ¿no? cuando deciden ir a bailar, se ponen la remera corta o atada, la minifalda, los barran en lo mismo, el chupín bien apretado, no sé, lo que esté de moda. Y cuando van a ir a hacer las compras que están en su casa o están en verano, capaz que salen de hojotas y demás, cuando vienen a educación física, también tienen que venir de acuerdo a la actividad que hacen. Yo entiendo que a veces hace calor, hace frío, por ahí me vengo con, más cuando hace calor que me digo, bueno, me vengo con un shortcito, una remerita, y no, y no porque no, no, no porque no querramos, porque no los respetemos, sino al contrario, porque los estamos cuidando. Y eso es hacer también educación sexual integral dentro de la clase. Claro. Es respetarlos y es cuidarlos y decirles, bueno, mira, mínimo, tenés que traerte una bermuda, venir con un par de zapatillas, aunque sean las más viejas y rotas, total, acá te vas a ensuciar, se te van a romper, vas a jugar, pero venir con eso y no venir por ahí con lo mejor que tenés, porque también pasa eso, me vengo con el gym con el que uso para salir a bailar o para salir a hacer alguna diligencia con mi mamá. Bueno, no, ese gym déjalo para salir, educación física, vengo con ropa cómoda para hacer, y eso también es hacer. dar la clase de educación sexual, ¿no? Claro. Espero que les sirva este mínimo ejemplo, pero en eso cotidiano es en lo que trabajamos permanentemente los profes de educación física, no solamente en el aspecto físico, sino también en la reflexión permanente de por qué utilizamos tal o cual cosa, de por qué puedo con mi cuerpo moverme de una u otra manera, por qué con mi cuerpo puedo determinar que si la fuerza hace, que si soy varón y soy totalmente mucho más grandote y con mucha más fuerza, tengo que tener más respeto por las nenas o por las chicas que no tienen la misma contractura que yo, y bueno, y en un deporte es fundamental. Bueno, así que nuestras clases que son totalmente heterogéneas. claro, y violencia, totalmente. Sí, sí, inclusive esto que es un mismo modo de sí, perdóname, la violencia, hay veces que en el deporte uno no puede controlar sus ansias por querer ganar inclusive, o por querer, porque hay algunos que somos más competitivos que otros, otros que no nos importa si ganamos o terminamos perdiendo, y yo siempre digo, bueno, terminaste el partido de fútbol y cuando terminaste esos enojos que tuviste, que si estuvo bien, que se arregla, que pun, que pan, tienen que terminar en el partido, después nos tenemos que juntar, tomarnos una gaseosa y hacer el famoso tercer tiempo y estar todo bien porque lo que pasó en el partido pasó en el partido con mucho respeto y respetando las reglas, obviamente. Claro, claro, tal cual, totalmente, totalmente, y por último te decía para ir cerrando que nos contaras algo que se haya trabajado de ESI en la escuela, algún otro profe, qué cosas, hay varios profes que trabajan mucho. Hay muchos profes que trabajan mucho desde todas las áreas, cada uno en particular, tienen diferentes actividades y aunque no digan que están trabajando en la ESI, involuntariamente lo están haciendo. Este año cuando hablábamos de las cosas semipresenciales, el Departamento de Ciencias Naturales sacó el video de cómo hacer jabón líquido y la verdad que es muy bueno, muy complemento, como un gran complemento a toda esta situación que se está dando en particular y después hay grandes talleres que se vinieron haciendo y que quedaron en la muestra del año pasado plasmadas y que todos los años quedan plasmadas desde un taller de RCP hasta como decís vos, bajando mitos o verdades y mitos. Entonces, bueno, hay muchos juegos que son de si es falso, verdadero o es un mito y están los famosos juegos también de ruletas de preguntas y respuestas. Hay juegos donde los profes, te voy diciendo cosas que van haciendo los profes que tienen que completar con su cuerpo y cómo lo vestís al varón, cómo vestís la nena, cómo vestís una persona trans, cómo se pueden vestir y qué tiene de diferente y qué no tiene de diferente por ahí ante la mirada y tiene que ver con las miradas, la mirada del otro principalmente. Así que talleres hay miles orgullosas de esta escuela que tenemos y que hacemos todos los días. Sí, sí, realmente sí y bueno, y algo para destacar también es el trabajo institucional. Me parece muy importante que el trabajo desde la ESI sea institucional, bajado desde dirección, me encanta que lo sea y que sea transversal. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque así se involucran todos los docentes y no es una cuestión de lo que nos gusta la ESI porque es una obligación para nosotros y un derecho para los estudiantes. Te agradezco muchísimo, Claudia, te agradezco muchísimo. Gracias a vos y por todo este espacio divino que siempre nos das y generas desde tantas miradas y de tanta gente que te acompaña. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, y vamos a estar haciendo otras entrevistas con otros docentes. Gracias. 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 Gracias.